Fíjese, este domingo, ya por la tarde nochecita, hubo villancicos, hubo música, hubo jazz, y en este inmejorable ambiente, el alcalde Alfonso Martínez dio arranque del encendido de luces del primer cuadro de la ciudad. Estuvo acompañada por su esposa, la señora Paola Delgadillo, por el secretario de servicios públicos José Luis Gil, también por la secretaria de turismo, entre otros funcionarios municipales. Ahí aseguró que el arreglo de luces irá desde el jardín de niños héroes hasta la calzada Fray Antonio de San Miguel. O sea, una cosa bien bonita. Mencionó que la finalidad de esta acción es para que habitantes y visitantes recorran y disfruten. Además que en familia se aprecie la majestuosidad de esta que es la señoría al Morelia de la cantera rosa en todo su esplendor, así como sus calles peatonales. De esta forma podemos convivir, pasear y disfrutar nuestra ciudad, no solo nuestra gente, sino también todos los visitantes. El alcalde recordó que en las páginas del gobierno de Morelia se encontrarán las actividades decembrinas que las dependencias municipales tienen preparadas, entre las cuales destacan los eventos culturales y musicales. Alfonso Martínez aprovechó este escenario para invitar a la ciudadanía y disfrutar de un concierto navideño espectacular que se realizará el próximo 15 de diciembre y que si bien será abierto y a los pies de catedral, tendrá como finalidad recaudar juguetes para los niños de los escasos recursos. Ya inició entonces la iluminación navideña en el centro histórico corazón vivo de la capital michoacana.